Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Y mire, robar 10 millones de pesos de un banco en la zona centro de la capital por custodios falsos de una empresa de valores solo tardó 5 minutos. Esto es lo que se ha podido averiguar al rastrear el camino de la camioneta que usaron a través de las cámaras de videovigilancia. Un recorrido que en exclusiva la invitamos a seguir aquí en Cadena 3. Estas dos camionetas que usted tiene en pantalla son actualmente los vehículos más buscados por las autoridades capitalinas. En ellos se escaparon los falsos custodios de valores que el lunes pasado robaron casi 10 millones de pesos de una sucursal bancaria en el centro histórico de la ciudad. Las cámaras del gobierno capitalino captaron el recorrido que realizó aquella tarde la falsa camioneta de valores para llegar al banco y también las calles por las que huyeron los ladrones. Esta fue la primera ocasión en que captaron la camioneta clonada. Eran las 4 de la tarde con 46 minutos cuando fue grabada en la colonia El Sifón en Iztapalapa. Detrás de ella iba esta otra camioneta tipo Outlander escoltándola. Las dos unidades tomaron el circuito interior. Después llegaron a Calzada de la Viga y cruzaron al menos tres ejes viales por aquí. Fueron alrededor de 20 minutos los que tardaron en llegar al centro de la ciudad. En menos de 10 engañaron al gerente y consumaron el asalto. Tras cometer el robo se les unió esta otra camioneta Boyager. Las tres salieron del centro histórico y en la zona de Manzanares abandonaron la falsa unidad blindada. Esta cámara captó las dos camionetas sin rótulos ya sobre Avenida Fraiser Bando. Las unidades siguieron su camino por el eje 3 y luego llegaron a Calzada Ermita Iztapalapa. En esta zona al oriente de la ciudad, muy cerca de donde partieron, fue en el último punto en el que las grabaron. Las fotografías del líder de la banda que le mostramos la semana pasada y las imágenes de las camionetas ya fueron enviadas a otros estados para tratar de dar con los responsables de este robo, informó Carlos Jiménez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.